Presenta Benoitaudífonos.com Ahora soñar con una audición mejor es tu realidad 2700 8709 Es media flaquita Muy alta Es media peticita Tiene el pelo muy largo Y tiene el mismo pelo que yo Usa caravanas Trae cada día un pantalón diferente Intenta buscarte lo más posible que vos puedas hacer Nos hace aprender un montonazo Hace que nosotros entendamos de la manera más fácil Hace trabajos muy importantes Hay que tener respeto a los maestros que hacen que trabajar mucho por nosotros para que aprendamos y podamos hacer nuestra carrera Los maestros tardan tiempo de su vida para enseñarnos a nosotros Y lo más importante es que nos quieran Me parece que el mensaje de los niños debe ser muy importante Que cuando termine el año la voy a agradecer mucho porque voy a pasar al liceo y voy a saber muchas cosas gracias a ella La quiero mucho, la amo y creo que cuando pase a tercero yo siga con ella La amo mucho y a los fines de semana la voy a extrañar Porque ella también me ama a mí Gracias 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 a todos los maestros Gracias 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 Gracias, los quiero mucho Gracias 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 Decimos nosotros también Estábamos viendo este hermoso video del Consejo de Educación Inicial y Primaria De su Departamento de Comunicación Que hablábamos recién Ha sido un placer para todo el equipo de trabajo recorrer tantos centros educativos Encontrarse con esos alumnos que le demuestran tanto amor, tanto cariño a las maestras Que tanto hacen por ellos, que son parte de su familia Hasta un niño decía, la voy a extrañar los fines de semana Mañana se celebra el Día del Maestro Estamos con el Consejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit Quien también ha estado muy emocionado con este trabajo, este homenaje a los más de 20.000 maestros que hoy ejercen Pero también a los que ya no están, que están retirados y que seguramente estén viendo quizás en esta tarde Sí, sin duda es un homenaje a todos los que abrazaron y abrazan la profesión de maestro, de maestra Con ese compromiso, la sensibilidad y bueno, y también el profesionalismo, ¿verdad? Y esto nos recuerda a cada uno de nuestros propios maestros Pero sobre todo el de esos compañeros que en todo el país, en los lugares más remotos hay una escuela rural A veces con un niño, con dos niños, con tres niños Tenemos cientos de escuelas que tienen menos de 10 niños Y que llevan adelante una tarea encomiable Haciendo presente el Estado en esos confines de nuestra ruralidad Cientos de maestros que trabajan en educación especial 80 escuelas que atienden niños con discapacidad De los diversos hándicaps que tienen estos niños Otros que trabajan en aulas hospitalarias Cosas que muchas veces no se saben Usted decía que hay un aula en el Pereira Rosel Para aquellos niños que por ejemplo están Permanecen, claro Más maestros y dan clases Sí, sí, que permanecen internados Y acabamos de llegar a un acuerdo también con el Hospital de Rivera Para que ahí también haya un aula hospitalaria Bueno, hay maestros que trabajan en internados rurales Cuando la distancia entre el hogar y la escuela Impide que el niño regrese diariamente a la escuela Otros maestros en los campamentos El Parque del Plata, Minas Otros en contextos muy complejos Otros escuelas en zonas de marginalidad, de violencia Otras en escuelas de práctica que forman a los futuros colegas O en escuelas comunes que son la gran mayoría Que a veces como no tienen un perfil específico No tienen la misma mención En definitiva, 340.000 niños 20.000 maestros 5.000 auxiliares de servicio 2.000 profesores de inglés, de portugués, de italiano Profesores de educación física Profesores de arte, de música Es decir, una escuela pública Que vive en los afectos, en el compromiso Y en cada una de las instituciones De los locales en todo el país Muchas gracias por estos minutos Lo queríamos tener en la tarde en casa En este día tan especial Que también me comentaba Que durante estas vacaciones de septiembre Más de 900 maestros también Estuvieron realizando cursos de formación Porque es así Esto no termina Una vez que los maestros se reciben Continúan perfeccionándose todos los días Cierro con un gracias Buen fin de semana para todos Y saludos Un abrazo enorme A todos los maestros del país En especial A los de la escuela número 31 República Argentina de Trinidad Ahora sí me despido Que pasen bien Bueno, muy bien Bueno, más que ya crezó, ¿no? No, que Y no había tráfico de influencias acá Bueno, pero se ve que Si los maestros de la escuela República Argentina de Trinidad Se lo ganaron Se lo ganaron Porque mire que Noelia Es completita, ¿eh? Señor subsecretario Es un gusto tenerlo con nosotros Hablábamos de educación En el Día del Maestro Pero hablamos también de turismo En esta semana Que ha sido una semana Donde quedamos pocos en Montevideo A ver, en primera instancia Ya que estamos Voy a recordar a mis dos primeras maestras De Jardinera y Primero Edna y Raquel De la escuela de Portones 130 De Portones de Carrasco Que por aquellos años de los 50 Era la única que tenía Jardinera Razón por la cual empecé La de Manuel Pérez La de Manuel Pérez Sí, sí, pegado a los portones Antes tenía otro nombre Después se pasó a llamar No, en la calle No, Manuel Pérez Pero cambió Ah, ahora cambió No, no, digo que cambió Manuel Pérez Creo que tenía otro nombre Cuando yo iba a la escuela Pero ahí iba en el 105 a Carrasco Este, entonces Y usted era Benjamín Benjamín Sí Sí, la verdad que sí Ahora ya un poquito Cascoteado Este, no La verdad que en la ciudad se nota, ¿no? Muchísimo Se nota Se nota muchísimo Y yo creo que para el turismo es muy bueno A diferencia de otros que opinan Que en Uruguay se trabaja poco Y que los feriados son muchos Yo, al contrario Primero, tenemos casi menos feriados que Japón El tema es cuánto trabajamos, cuánto trabajamos Esa es otra decisión Exacto Cuánto trabajan los japoneses todo el año Un país ordenado Ordena también la posibilidad de sus vacaciones Porque el turismo da trabajo Y ordenar eso Es una cosa positiva Y habla bien de la sociedad De cómo se piensa a sí mismo Por lo tanto Tanto en la Semana Santa Semana de Turismo Como vieron La Vuelta a Ciclista Como en Carnaval Como estas vacaciones Yo creo que habla bien De la sociedad Si se ordena Si se genera oferta Si se posibilita que efectivamente Cuando se pide la licencia Porque el derecho a la licencia Hago referencia a esto Porque alguna vez Cuando promovimos el sanguchito Nos dijeron que promovíamos La falta de cultura de trabajo O sea, derecho a la licencia Tiene la gente, ¿no? Y todo El sanguchito no lo inventamos Lo de turismo Lo hace la gente Cuando llega a los fines El viernes que queda en jueves O el martes que queda con el lunes Entonces O haber movido Algunos feriados En determinado sentido Así que Desde ese punto de vista Me parece Me parece bien Y aprovecho La oportunidad que me brindan Para hablar al respecto Lo segundo Es que Esa situación Luego se refleja Efectivamente En ofertas culturales Que las hay Y muchas Y en ofertas de salida Yo estuve viendo las termas Como estructuraban O un safari Adentro del frigorífico Anglo A los efectos De que los visiten O casa de tesoro En Colonia O lo que pueden hacer En Atlántida Así que La gente se las ingenia Y aprovecha Para que el tiempo libre Sea de la forma más Amena posible De aprender Y también de conocer El territorio nacional ¿Sabes que alguien me decía Hace poco? Si vas a Nueva Zelanda Hasta los taximetristas Saben a cuánto está El kilo O la tonelada De lana O la producción Agropecuaria Porque saben que El país entero Depende de eso ¿Le parece? En el caso de Uruguay Además de la producción Agropecuaria La producción del turismo Es relevante Es una La actividad económica La formada individualmente Más importante del Uruguay ¿Le parece que tenemos Conciencia los uruguayos De lo que significa el turismo Desde el punto de vista De la riqueza nacional Y de la fuente de trabajo? Veamos El Uruguay Desde hace Más de un siglo Y producto De que Hernandarias Trajo el ganado Tiene en su ADN El tema De la carne Y de lo agropecuario Incluso Todos escuchamos Con el agro Sobrevivimos Con el agro se muere Y está muy bien Y yo creo que hay que Seguir trabajando Para que eso crezca Ahora Si miramos el turismo La actividad turística Es una actividad joven De hecho Cuando En el 2005 Comenzamos a trabajar En el Ministerio de Turismo El Ministerio de Turismo Tenía un funcionario Que había estudiado turismo ¿Correcto? Y al mismo tiempo Cuando Incluso En los años 90 Comienzos de los 90 Por allí Si nosotros mirábamos Qué era lo que se Para capacitar En turismo Qué había Y nos encontrábamos Con la UTU Y algunas contadas De excepciones De que enseñaban Por lo menos Daban curso Sobre guía O alguna vez Algún curso Que venía exterior Hoy tenemos Una cierta continuidad Algunos libros De geografía Han comenzado A incorporar Destinos turísticos En algunos De matemática Así como sumábamos Manzanas Han comenzado A sumar turistas Que son formas De ir incorporando Pero tenemos Los bachilleratos Tecnológicos En turismo Que no existían Y que hoy Están prácticamente En todo el país No existía La licenciatura En turismo Era una Tecnicatura Que daban Algunos institutos Privados Luego también La UTU Y la Universidad De la República Hoy tenemos Licenciatura En turismo Y la dan No solo La Universidad De la República Sino algunas privadas Incluso ya hay Alguna maestría Pero es por acumulación Si nosotros miramos El agro Tenemos Institutos Tenemos facultad De medicina Facultad De agronomía De veterinaria Y está muy bien Ahora el turismo Necesita también Tiempo Acumulación Y para el Uruguay Incluso El turismo Era la temporada Básicamente Algo de las termas Y después La posibilidad De la costa Hoy tenemos En prácticamente Todo el territorio Nacional Opciones No vamos a decir Igual que las que puedan Existir en la costa Y que además Fin de año Y las vacaciones Lo tenemos En determinado momento Del año Y eso no se puede cambiar Vamos a eso Que parece ser Lo que nos está Preocupando a todos Y de lo que estamos Especulando Viceministro El otro día Estuvieron acá Algunas representantes De organizaciones Empresariales Y decían Si Algunas devoluciones De IVA Son buenas Para fomentar A los argentinos Que estén en nuestro país Pero nosotros Pedimos más Pedimos que Lo que se consuma En un restaurante Y se pague Con una tarjeta Que sea De una persona Que vive en el extranjero También les dé Una devolución De IVA ¿Se puede pedir eso? A ver Primera cosa Me parece muy bien Que el sector privado Esté reconociendo Que es bueno Hacer determinada cosa Porque cuando lo colocamos Por primera vez En la etapa De Cristina Kirchner Dijeron Teníamos gusto A poco Durante todas Las evaluaciones Que hacíamos En la temporada Nadie hablaba De eso Y cuando se quitaron Hace un año Dijeron Que no se podían quitar Porque era prácticamente La supervivencia Del sector Bien Bueno Ahora se vuelve A colocar Y eso que usted dice Se hace Uno pasa la tarjeta Internacional Para pagar En el restaurante Y si costaba 1200 pesos Cuesta 1000 Automáticamente ¿Y en el hotel? En el hotel Hace décadas No se le cobra IVA A los extranjeros Y los uruguayos Incluso Hasta 15 de noviembre No pagan IVA En la hotelería ¿Qué pasa con compras de shopping? Ellos plantean Que todas las compras Que haga una persona Porque ellos dicen ¿Sabe qué hacen ahora? Vienen Compran en el supermercado Y no salen de la casa No consumen otras A ver Primero En Argentina Mire que no sé si es así Me parece bien Que me traslade Para efectivamente Poder Tratar de clarificar O por lo menos Trasladar una opinión La primer cosa Que tenemos que tener en cuenta Es de que La crisis Digamos que Tiene la Argentina Hoy Empezó en abril No es que empezó Hace tres años Bien Nosotros cerramos El año 2007 Con 4.200.000 visitantes O sea El año Históricamente récord Y con 2.300 millones de dólares Y hasta abril Veníamos con un índice De visitas a Uruguay Mayor que el año récord Efectivamente Mayo, junio, julio y agosto Tiene la expresión De una crisis Pongan el nombre que quieran Pero acabamos Terminamos de hacer De alguna manera Un estudio De estado del alma Se podría decir En Buenos Aires Córdoba Rosario Y Mendoza Para ver Las vacaciones Como las están viendo Y lo que resulta Es que el 82% De los argentinos Consultados Que son del segmento Que vacaciona Tradicionalmente Los últimos tres años Está que el 82% De los argentinos Están diciendo Vamos a vacacionar No estoy diciendo Que van a venir a Uruguay Estoy diciendo Vamos a vacacionar Y de ese 82% Hay un 60% A ver De los últimos tres años Que había viajado El 24% De ese 60% Viene al Uruguay Optó por el Uruguay En los últimos tres años Por lo menos 2.3% Y pregunto De ese sector ¿Se sabe Si tiene propiedad En el Uruguay Y viene a su propiedad O es consumidor de hotelería? Hay de todo Pero efectivamente Cuando se le pregunta Qué cosas Del punto de vista De alojamiento Lo que da en primer lugar Es alojamiento Y después residencia alquilada Es breve la pausa Volvemos en instantes El subsecretario de turismo Está con nosotros Hay alguien que recuerda A su papá Y no voy a dejar De hacerlo público Y lo saluda Y felicita Por el doctor Del barrio En breve la pausa Presentó Benoit audífonos Oír juntos Diagnósticos Y soluciones auditivas En Rivera 2441 Esquina Pedro Campbell